Pausto Vallejo, ganador oficial de las elecciones por la gubernatura de Michoacán, ofreció un gobierno plural y rechazó cualquier posibilidad de negociar con el crimen organizado. Se pronunció por una administración estatal donde todos los michoacanos construyan la concordia. Y quiero dejar muy claro que no hay tregua, que no hay pacto, que no habrá acuerdo con la delincuencia, que Michoacán exige un estado seguro y sobre eso vamos. El cuatro veces alcalde de Morelia estuvo acompañado por su familia y por el dirigente nacional del PRI Humberto Moreira. Lo flanquearon también exgobernadores PRIistas, alcaldes y diputados del Tricolor. Vallejo Figueroa inauguró una nueva forma de hacer política en Michoacán, alejado de las descalificaciones y los estériles desencuentros para llegar a fértiles consensos. Las campañas políticas han concluido y que es tiempo de abrir una nueva etapa para Michoacán, en la que todos juntos reconstruyamos la concordia y tengamos nuevos entendimientos. Pausto Vallejo se dijo orgullosamente PRIista, agradeció a las estructuras de su partido la ayuda para recuperar la gubernatura de Michoacán, dijo que habrá de integrar un gabinete no solo con miembros del PRI, pero recordó la importancia de su origen en el revolucionario institucional. Lo único que me interesa en este momento es ponerme a trabajar con absoluta inclusión, no solo política, sino social, en el proyecto de reconciliación Michoacán. Ofreció un gobierno de transparencia y eficacia, pero también de absoluta legalidad, cumplimiento del derecho y respeto a los derechos humanos. Habló así ante miles de seguidores PRIistas en la sede estatal del PRI, luego de recibir la constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral de Michoacán.